Se dio a conocer ayer por el Observatorio Nacional Ciudadano que ha habido un aumento del número de fosas clandestinas encontradas y la opacidad, hablaron de la opacidad para conocer cuántos cuerpos se han encontrado la ausencia de tecnología para identificar a las víctimas ¿saben dónde? En Colima es uno de los estados que registra un aumento alarmante y yo tengo en la línea telefónica al gobernador del estado, Ignacio Peralta Hola gobernador, buenos días Muy buenos días, te agradezco la oportunidad de la entrevista Saludo a ti a todo y creo que con mucho gusto a tus órdenes Al contrario, creo que desde la campaña no hablábamos la segunda, hubo dos Algo así, tenemos algunas semanas, pero aquí estamos con mucho gusto platicando Pues da dos meses, ¿no?, de haber tomado la gubernatura Exactamente dos meses, el pasado 11 de abril, el 11 de febrero que iniciamos y bueno, pues enfrentando situaciones que traían ya ciertas inercias que tenían ciertas tendencias y que nos está tocando en este momento hacerle frente ¿sabes? que algunas de ellas, corregirlas, enderezarlas, no son botones que generan efectos inmediatos hay que tomar una serie de decisiones, en la medida en la que vayan surtiendo efectos vamos a ir corrigiendo algunos temas que están por ahí Y en este sentido, en este tema, que me parece que es prioritario, ¿qué se ha pensado? Bueno, el tema de la seguridad es en este momento sin duda alguna el tema número uno en la agenda pública en el Estado de Colima En primer lugar, la gente reclama volver a vivir en un ambiente de tranquilidad, de paz Lo había hecho desde la campaña, es un compromiso de los más importantes Acuérdate que Colima durante muchos años fue el estado más seguro del país y esta situación que empezó a descomponerse aproximadamente en el 2010 pues ha hecho que los colimenses reclamen el que podamos nuevamente vivir como antes con paz y tranquilidad Del 2010 a la fecha ha habido diferentes tendencias de deterioro del 2010 al 2012 con un incremento importante en algunos indicadores como el que actualmente nos preocupa que es el de homicidios dolosos Después del 2012 al 2013, 2014 empezó a corregir un poquito y del 2014 a la fecha empezó nuevamente a deteriorarse y será agravado, digamos, en los últimos 4 o 5 meses ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, una extraordinaria coordinación entre los tres niveles de gobierno que es necesaria En la coordinación entre los tres niveles de gobierno no es posible recomponer esta situación No es solamente el gobierno del Estado sino la coordinación entre los tres órdenes de gobierno Yo aprovecho para agradecerle al gobierno de la República particularmente a la Secretaría de Gobernación y a todas las instancias que están en el tema de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina la PCR, la Policía Federal, etc. No solamente estemos bien coordinados sino que cada quien esté haciendo su trabajo Segundo lugar, dentro del gobierno del Estado que tenemos dos instancias la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia pues tenemos que revisar muchas cosas hay que ver si los mandos bajos y los mandos medios pues no están transminados yo en este momento no te podría decir que no haya cierta contaminación con algo de nuestro personal Seguro lo hay, ¿no? Es probable no pudiera yo categóricamente afirmarlo yo lo que necesito es someterlos a todos a estrictas pruebas de confianza y a una serie de filtros que nos permita empezar a tener un poco más de confianza en nuestros cuerpos policíacos estoy seguro que también como puedo decir que es probable que haya contaminación también te aseguro que debe haber muchos elementos buenos que quieren trabajar y quieren hacer bien su trabajo Entonces, es nada más cuestión de aplicar este mecanismo y tener una mayor confiabilidad en quienes nos van apoyando en esa materia ¿Cómo tomó usted los resultados de este estudio que hizo el Observatorio Nacional Ciudadano? ¿Le sorprendió o lo traía? Así lo traía usted, gobernador Mira, nosotros, el grupo de coordinación nos estamos reuniendo todas las semanas esta es una reunión semanal quiero decirte que el día 12 de febrero es decir, al día siguiente la toma de protesta mi primera reunión fue con el grupo de coordinación y a partir de ahí hemos tenido reuniones semanales estamos dando seguimiento pues a las estadísticas diseñando estrategias dando instrucciones presentando resultados y por lo tanto lo que se presenta como un estudio pues son temas que nosotros ya veníamos viendo en el comportamiento estadístico por supuesto que lo vemos con preocupación pero no solamente con preocupación sino con, digamos, las definiciones que son necesarias para empezar a mover la inercia y la estadística en la dirección correcta Ojalá ¿Hay indicios de feminicidios en el Estado, gobernador? Mira, tenemos recientemente algunos casos donde se trata de mujeres sin embargo en los casos recientes pues lo que se debe de dictaminar es si el crimen se comete por un tema exclusivamente de género es decir, por su condición de mujer o porque ella, como cualquier varón se involucró en una actividad que finalmente llegó a la comisión de un homicidio de esa naturaleza Es decir, no se sabe si son de género Lo importante es que se les dé seguimiento y que se puedan esclarecer todas y cada una de estas situaciones Ojalá, gobernador Suerte y gracias por atender esta llamada Te mando un fuerte abrazo, Adela Gracias por la entrevista Al contrario Gracias, Ignacio Peralta es el gobernador de Colima pues luego de estos resultados pues sí sorprendió que Colima fuera el Estado en donde se había registrado un aumento alarmante